Hoy es jueves 15 de abril y esta es la información relevante ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Marabatío asesinaron a Regidor y a otras dos personas en una barbería. En Zamora localizan cadáver decapitado en el south de abajo. Se agudiza el conflicto magisterial en Morelia. Hubo incendio de la Casa Hotel del Maestro. En Apatzingán mecánico fue ultimado a tiros. Y continúa el partido Morena sin candidato a gobernador. Liderazgos respaldan a Raúl Morón. Arrancamos con la información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un informativo de Red 113 y a la emisión de este jueves 15 de abril. Vamos a comenzar de lleno con información de seguridad y es que en Marabatío, un atentado a balazos en una barbería, cobró la vida de tres personas. Uno de ellos era regidor del ayuntamiento local. Sujetos armados asesinaron a balazos a un peluquero, a un regidor del ayuntamiento de Marabatío y a otro hombre, atentado registrado, en una barbería ubicada en la cabecera municipal. Hasta el momento se desconoce el móvil del triple homicidio, el cual tuvo lugar en un negocio localizado en la calle Cuauhtémoc, a la altura de la colonia San Nicolás, municipio de Marabatío. De acuerdo con las autoridades, los ahora afinados fueron identificados como Brian H. de 21 años de edad, originario de Zapopan, Jalisco. José Luis G. de 41 años, originario del Estado de México y encargado del establecimiento en mención. Así como Jicoténcatl Dante Duarte Palacios, quien era regidor de dicha municipalidad. Él tenía 31 años de edad. Al enterarse del violento acontecimiento, patrulleros locales acudieron al sitio y lo acordonaron. Minutos después arribaron peritos de la Fiscalía Regional, mismos que se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Por otro lado, la violencia continua en Zamora permanece. Y es que esta mañana fue localizado el cuerpo decapitado de un joven. Esto ocurrió a unos metros del Tecnológico de Zamora en la comunidad del Saos de Abajo. La mañana de este jueves, en la comunidad del Saos de Abajo, municipio de Zamora, fue localizado el cadáver de un joven, el cual estaba maniertado y decapitado. Además, sus homicidas le dejaron un mensaje escrito en una cartulina de color blanco. Hasta el momento, el finado está en calidad de desconocido. Se pudo saber que vecinos de dicha población fueron quienes pidieron apoyo a las corporaciones policíacas, ya que sobre la calle Reforma, a unos metros del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, se encontraba una persona sin vida con huellas de violencia. En cuestión de minutos, llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron lo dicho por los ciudadanos, hallando el cuerpo sobre la vialidad y a unos metros la cabeza dentro de un hoyo, por lo que resguardaron la zona bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. La víctima se describe como un joven de entre 20 y 25 años de edad, el cual vestió un pantalón de mezclilla color negro, una sudadera roja. En cuanto al contenido del mensaje, solo se manifestó que esté versa sobre la pugna entre grupos delictivos que tienen presencia en la región. Los peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de procesar el área de intervención y de integrar la carpeta de investigación correspondiente. Ya por último, el cadáver fue llevado a la morgue para los exámenes de rigor. Ahora se han intensificado ya los conflictos en el Magisterio Michoacano. De ayer por la tarde, algunos profesores se enfrascaron a golpes en la Avenida Cierro de la Nación en las asignaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. En el exterior de la Secretaría de Educación Pública, se registró una confrontación entre maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sente. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, el hecho dejó a algunos lastimados y un automóvil dañado. Lo anterior sucedió sobre la Avenida Cierro de la Nación. Se apreció que el vehículo perjudicado quedó atravesado en dicha vialidad, esquina con constitución de Pachingán. La unidad en mención es de la marca Volkswagen, al parecer Jetta color negro, cuyos cristales terminaron destrozados. Dicho carro es propiedad de unos embolgados en la tripulca. Según se supo, de manera extraoficial. Los embravecidos sujetos utilizaron piedras y palos durante el pleito, el cual duró algunos minutos y posteriormente la multitud se dispersó. Hasta la escena llegaron policías para poner a orden y el auto sin estrado fue retirado de la escena. Un incendio se registró en las oficinas de prensa y propaganda de la Casa Hotel del Maestro, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, Poder de Base. De acuerdo con algunos integrantes, la quemazón presuntamente fue provocada, pues unos vecinos detectaron a tres encapuchados a arrojar gasolina al interior del lugar. Lo anterior ocurrió la tarde del miércoles anterior en el citado inmueble, ubicado en la esquina de las calles Gobernador Aristeo Mercado y Gobernador Rafael Sánchez Tapia, en la colonia moreliana Nueva Chapultepec, aledaña a los asentamientos Chapultepec Sur y del empleado. Trascendió que la lumbre rápidamente acrecentó y calcinó varios muebles, así como archivos históricos. Dos niveles del mencionado edificio resultaron perjudicados también en su estructura. La emergencia fue alertada y rápidamente acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, quienes combatieron las llamas por varios minutos hasta que las sufocaron. Por fortuna, no hubo lesionados ni fallecidos. Unos profesores comentaron que la relatada situación responsabilizaba a Gamaliel Guzmán Cruz, a quien identifican como el expulsado de la sección 18 de la CENTE. Si este inmueble es, le llamamos la casa hotel del maestro. Aquí prácticamente se alojan los maestros comisionados en el comité ejecutivo seccional de la sección 18, el poder de base. Y bueno, lo que sucedió fue repentino. Nos dicen que alrededor de las 3 de la tarde llegaron tres encapuchados en un vehículo, es lo que vieron los vecinos, y aventaron gasolina hacia... quebraron los vidrios por allá por la calle, y aventaron gasolina y le prendieron fuego. La parte que se incendió fue la oficina de prensa y propaganda, donde se tienen los archivos históricos y muchos materiales lamables que pusieron en riesgo. Aquí puso el inmueble y responsabilizamos a Gamaliel Guzmán Cruz. Él es el responsable de este atentado. ¿Él de qué grupo formato? Él es de los corruptos expulsados de la sección 18. Pero esto obedece a una serie de sucesos que se han estado dando en el transcurso del día en que sufrimos agresiones por parte de ellos en la Secretaría de Educación. Y más tarde, como cobardes, se fueron cuando la gente llegó. Y bueno, la cobardía aquí es la forma en que ellos hacen este atentado. También agregaron que harán una valoración exhaustiva del comité para ver qué procede e indicaron posiblemente se realice una denuncia penal, informó Parred 113, Luzma Cervantes. En tanto, en la tierra caliente de Michoacán, en Apatzingán, un mecánico fue asesinado a balazos en la vía pública. Un mecánico fue asesinado a balazos en la vía pública a las calles de la colonia Penjamo, en el municipio de Apatzingán. El sitio exacto del crimen fue la calle privada de Juan Álvarez, donde aparentemente caminaba el mecánico, cuando a unos desconocidos se le acercaron y le dispararon. Vecinos del sitio oyeron las detonaciones de arma de fuego y salieron a ver qué ocurría, tras lo que vieron tirado al ofendido a media calle y solicitaron el apoyo de técnicos en urgencias médicas y elementos de la policía municipal. Los rescatistas confirmaron el deceso del hombre al presentar varios impactos de bala, por lo que la policía delimitó el área para preservar los posibles inicios. Elementos de la Fiscalía de Michoacán se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue para la práctica de la necruccele. Un vehículo chocó contra un árbol y como resultado del conductor quedó gravemente herido y minutos después murió en un hospital. Además, su acompañante femenina falleció en el sitio del incidente, el cual ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcoro e indicaron contactos policiales y de rescate. El percance sucedió durante la tarde del miércoles justo a la altura de la comunidad de la estancia perteneciente al municipio de Morelia. Al enterarse de la emergencia, de inmediato acudieron paramédicos, así como bomberos y policías. Los oborristas otorgaron los primeros auxilios al entonces lesionado y rápidamente lo canalizaron a un osocomio, pero desafortunadamente feneció cuando era atendido por los doctores. Él tenía aproximadamente 25 años de edad y su identidad es desconocida. Los rescatistas también confirmaron el deceso de otra persona afectada quien permanece en calidad de desconocida. Entonces, unos patrulleros acordonaron el área del accidente y avisaron a la Fiscalía General del Estado. Se apreció que la unidad sinestrada es de la marca Renault Crio, color rojo con placas PFP-371G. Unos agentes de la Fiscalía llegaron a la escena e hicieron las abrigaciones correspondientes con apoyo de unos proyectos criminalistas. Por último, los cadáveres fueron trasladados a la morgue para la práctica de la necropia de rigor. Informo para Red 113E, Javier Magañero. Luego de este fuerte incendio registrado en Agustitlán, municipio de Ciudad Hidalgo, las autoridades han reportado que ya ha sido controlado en un 100%. Mediante la aplicación del Plan DN-3E por parte del personal militar perteneciente al 12 Batallón de Infantería, la Brigada de Bomberos y Personal Voluntario lograron sufocar al 100% el incendio registrado en el Cerro La Joyita en las inmediaciones de Ciudad Hidalgo, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar. Cabe señalar que el helicóptero de Guardia Nacional, equipado con un helivalde y con capacidad de 2.400 litros de agua, continuará trabajando intensamente en el combate de los siniestros. Asimismo, de ser necesario continuar con el apoyo de dicho helicóptero en otro sitio, serán las gestiones correspondientes para que, en coordinación con Protección Civil y de la Comisión Nacional Forestal, se conserven y mantengan a salvo las áreas naturales de Michoacán. Asimismo, en un comunicado oficial, se señaló que con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional pone a manifiesto su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México, coadyuvando en evitar afectaciones en el medio ambiente y proteger la flora y fauna de manera pronta y oportuna, informó Parre 113, Luzma Cervantes. Por otro lado, en Lázaro Cárdenas, un molino fue asaltado a mano armada, todo quedó grabado un video. Un desconocido asaltó a mano armada un molino en el mercado de las guacamayas. Los primeros datos obtenidos por este medio señalan que un desconocido ingresó a dicho negocio en la calle Avenida Circunvalación, de la tenencia de las guacamayas en el centro. Asimismo, se reportó que el asaltante huyó por la parte trasera del mercado con rumbo desconocido. Previo a esta situación, los vecinos y locatarios han reportado ser víctimas de delitos, por lo que solicitan que se coloque una barda perimetral en este sitio, informó Parre 113, Luzma Cervantes. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento a una orden de aprehensión, recuperó un tractocamión y también un doli, esto en un terreno utilizado como pensión, precisamente en Tarímbaro. Durante una acción operativa implementada en el municipio de Tarímbaro y en atención a una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán recuperó un remolque y un doli con alteraciones en sus medios de identificación. Lo anterior se derivó de una serie de diligencias realizadas por la unidad de robo al transporte de vehículos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, al existir elementos que hacían suponer que en un inmueble ubicado en el barrio a la luz del citado municipio era utilizado para realizar actividades ilícitas, por lo que se solicitó la respectiva orden de cateo que fue obsequiada por un juez. Por ello, personal de la institución se trasladó a la ubicación en cita para llevar a cabo la inspección de una propiedad que era utilizada como pensión. Ahí, ubicaron un remolque de la marca Gipsa, tipo tanque color blanco y un doli con lor vis de la misma marca, los cuales contaban con alteraciones en sus medios de identificación, por lo que fueron asegurados. Las unidades quedaron a disposición del Ministerio Público que será el encargado de continuar con las investigaciones pertinentes. Informo para Red 113, Javier Magaña. Otro accidente, otro choque, pero en la carretera Ciguatanejo dejó un muerto y cuatro lesionados. Una persona murió y cuatro más resultaron lesionadas. Tras el choque entre dos vehículos sobre la carretera federal Ciguatanejo-Lazaro Cárdenas, indicaron fuentes de rescate policiales. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 21 del tramo Pantla-Bonavista. Automobilistas que pasaban por el sitio reportaron el percance e inmediatamente acudieron policías y paramédicos, así como unos bomberos. De acuerdo con la información obtenida, uno de los afectados quedó prensado y fue necesario liberarlo con equipo hidráulico. Los socorristas confirmaron el deceso del susodicho, mismo que está en calidad desconocida. En cuanto a los sobrevivientes, estos fueron canalizados a un hospital para su adecuada atención médica. Se apreció que los automotores involucrados son un Ford y un Atos, ambos con placas michoacanas. De las investigaciones correspondientes, se encargaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado, que nos llevaron el cadáver en la morga para la práctica de la necropia de rigor. Informo Farris, 133 de Javier Mogaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Cuando fui invitado a participar en este instituto político, una de las cosas que más me agradó fue ver que el trabajo que el Partido Verde viene desarrollando es sustentar ese trabajo, apostar, confiar en las mujeres y en los jóvenes. De tal manera que este ejército que hoy se está armando, este ejército que hoy está teniendo su estrategia de guerra electrónica, este ejército que hoy se está configurando para hacer llegar al último rincón del Estado de Michoacán la existencia y la plataforma del Partido Verde Ecologista de México. Nos preparamos para pintar de verde todas las redes. ¡Vamos con fuerza, verde! ¡Voy por Magaña de la Mora! Juan Antonio Magaña de la Mora, coordinador de delegados del Partido Verde. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. En Pascuero han sido reforzadas las medidas para prevenir el COVID. Esto debido al alto índice de contagios que prevalece en la zona lacustre. Por el alto riesgo de contagio de COVID-19 entre la población de Pátzcuero, los integrantes del Comité Municipal de Seguridad en Salud acordaron reforzar las acciones de contención de la epidemia. De acuerdo con los acuerdos establecidos para el municipio en bandera amarilla, destaca la búsqueda intencionada de personas asintomáticas y el incremento de la realización de muestras rápidas PCR en el servicio de transporte colectivo, taxis, lanchas, así como en mercados y negocios de la Cámara de Comercio, así como continuar con los operativos de vigilancia sanitaria en cumplimiento a los lineamientos de la nueva convivencia, intensificar las actividades de fomento del uso obligatorio del cubrebocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social, así como reforzar los filtros sanitarios. Por parte del Ayuntamiento, este no otorgará permisos para la realización de fiestas, jaripeos, peleas de gallos y otros eventos que concentren grandes cantidades de personas, además de controlar el turismo que llega al municipio y aplicarle las medidas sanitarias. Informo para Red 10013, Javier Magaña. Ojo, si usted presenta algún adeudo con el OAPAS en Morelia, habrá descuentos importantes en multas y recargos para que se pueda poner al día. A partir de el miércoles, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia arrancará un programa de descuentos llamado Ponte al Corriente, dirigido a los usuarios que presentan rezago en su recibo del agua para que puedan ponerse al corriente. A poco más de un año del comienzo de la pandemia causada por el coronavirus y debido a los efectos económicos adversos que se han presentado por esta razón, el organismo operador implementará incentivos a los usuarios con rezago para que puedan ponerse al corriente en su recibo del agua. El programa ofrecerá descuentos en multas y recargos a los usuarios que presentan adeudos en su facturación de los servicios y estará vigente durante los meses de abril, mayo y junio. Los descuentos se aplicarán en los siguientes conceptos, siempre y cuando se pague la totalidad del adeudo en el recibo, 90% de descuento en multas y 80% de descuento en recargos. Los usuarios podrán llamar al teléfono 4431-132200 de lunes a viernes en horario de 8 a 15 a 30 horas, donde el personal de atención al público aplicará los descuentos para pagar en cualquiera de los módulos del organismo. Se podrá efectuar el pago con tarjetas de crédito, aprovechando las promociones a meses sin intereses de las tarjetas de crédito participantes, informó parre-113, los más cervantes. Más de un año ha transcurrido ya en el que la dirección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos está céfala, no se ha nombrado algún presidente de esta dependencia tan importante, por lo cual los legisladores pues son invitados, solicitados, exigidos a que ya se designe un titular. Miembros de la sociedad organizada de Michoacán, SOM, demandaron al poder legislativo estatal realizar el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CDH, y propusieron para ello al académico Yancadet Odimba Onentembalaco Hueshoconda. Señalaron que en la situación actual, los michoacanos se encuentran en estado de indefensión ante los actos arbitrarios de autoridades gubernamentales y policiacas, situación que ha prevalecido desde hace casi dos años. El grupo lamentó que los congresistas michoacanos no hayan logrado ponerse de acuerdo para definir la terna y sacar la propuesta para la ombudsperson. Señalaron que Yancadet Odimba cuenta con el respaldo de diversos colectivos al interior del estado y explicaron que cuenta con un documento que ya se entregó al Congreso con el respaldo de representantes de al menos 150 organizaciones que se han sumado a la propuesta. Informo para el 113, Javier Magaña. La salud preventiva más que curativa es una de las líneas que Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a gobernador del estado por el Partido Verde Ecologista de México, contempla en su proyecto por el bienestar de la ciudadanía en Michoacán. Durante una reunión con ciudadanos de este municipio, Magaña de la Mora precisó que para transitar hacia un nuevo modelo de salud preventiva, la plantilla de médicos en la primera línea de atención fungirá como ejército de profesionales para prevenir aquellas enfermedades que aquejan a la población. El candidato a gobernador por el Partido Verde comprometió además que la prevención y atención bucal de las personas está considerada en uno de los cinco ejes que como parte de su propuesta pretende ponerse en marcha por primera vez en toda la entidad. Recordó también que parte de su eje en salud, su gobierno brindará procedimientos reconstructivos para aquellas mujeres que han padecido cáncer de mama, así como el apoyo en tratamientos médicos a niños con el mismo padecimiento, garantizando además la atención médica bucal para personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Magaña de la Mora añadió que otra de sus propuestas sobre este eje es la descentralización de los servicios de salud, el fortalecimiento de la estructura hospitalaria y el reconocimiento de los trabajadores comprometidos con el sector, informó Parra 113, Los Macervantes. Por otro lado, no hay plan B, liderazgos morenistas respaldan al 100% la candidatura de Raúl Morón Orozco. No hay plan B, remarcaron liderazgos de Morena en torno a la figura del coordinador estatal en defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, quien dijo estar seguro de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le volverá a corregir la plana al INE para formalizar así su registro como candidato a la gubernatura del Estado por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán. En conferencia de prensa, Raúl Morón hizo énfasis en que a la brevedad afianzará el registro de su candidatura por Morena y el Partido del Trabajo PT, tras señalar que sobre la semana en curso acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la restitución de sus derechos políticos ante la arbitrariedad e ilegalidad con que dijo el INE pretende desequilibrar el proceso electoral en favor de los partidos políticos que representan al conservadurismo informó Parre 113 Luz Más Cervantes. A trabajo igual, salario igual. Este es el compromiso que el día de ayer hizo el candidato a la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD Carlos Reatello en tierras amoranas. Se generarán todas las herramientas para que las mujeres michoacanas igualen el salario con los hombres ya que en la actualidad perciben un sueldo casi 50% menor al de los varones. En mi gobierno los sueldos serán igualitarios. A ello se comprometió Carlos Reatello, candidato a la gubernatura del equipo por Michoacán. En nuestro eje Michoacán-Parejo tenemos agendas importantes para la igualdad de género porque hoy en día tenemos cifras desalentadoras en las que 8 de cada 10 propiedades en la entidad están a nombre de hombres mientras que la mujer gana 3.600 pesos en promedio. El hombre percibe 7.000 pesos mensuales expresó Carlos Reatello en reunión. Reatello resaltó que las mujeres michoacanas serán empoderadas y con ello se luchará contra el flagelo en el que han vivido durante décadas. Informo para el 113 de Javier Magaña. Queridos amigos de esta manera hemos llegado ya al final del espacio informativo les agradecemos el favor de su atención les recordamos mañana tenemos una cita a las 20.30 horas para su informativo del diario y el próximo sábado no se puede perder usted su resumen semanal a través de la señal de Canal 6 del Telecable y en cualquiera de las plataformas de Red 113 que tengan todos una excelente noche. Gracias por ver el video